¿Qué es la devolución de los mecanismos ya aceitados? Nosotros tenemos los mecanismos ya aceitados, esta devolución se estará dando mediante certificados de crédito para que puedan ser utilizados en el pago de otros impuestos, para lo cual estamos esperando que la ley que habilite a hacer esto sea votada por el Parlamento. ¿Qué monto se estima que se debería devolver? Sí, nosotros tuvimos el pago de la primera cuota del ICIR en diciembre del año pasado por algo menos de mil contribuyentes que pagaron unos 187 millones de pesos, esta es la cifra que será devuelta. No hay un plazo, se espera que se apruebe a nivel parlamentario. Sí, nosotros precisamos para realizar esta devolución en forma generalizada la ley que nos habilite para ello.